Bueno, yo soy del puerto de Veracruz y precisamente mi punto de contacto con ellas fue el Instituto Ruger, donde estudié prácticamente todos los grados que en ese momento estaban disponibles, que era de primero de kinder a secundaria, hoy existe la preparatoria también. Entonces prácticamente desde que tengo uso de razón, las conozco. ¿Cómo te marcó en tu vida el ser parte de la pedagogía de las hijas del Espíritu Santo? Pues yo creo que hay muchos puntos en los que me ha marcado, pero en concreto tres. El primero, pues que me ayudaron dándome herramientas que utilizo hoy como abogado, por ejemplo, cuestiones como el orden, el saber administrarme bien, la atención al cliente, la calidad en el trabajo. Entonces es un primer elemento. El segundo elemento, y que pues obviamente es central, mostraron a un Dios cercano, con el que se podía uno relacionar y vivir la fe de una manera inteligente, profunda. Y lo tercero, las amistades y el entorno que surgieron en el colegio y que se conservan hasta hoy. Creo que esos tres elementos es parte de la pedagogía de ellas, sin duda. Por ahí nos enteramos que colaboraste con una publicación, un libro con las hijas del Espíritu Santo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, me tocó hacer el recopilatorio de una serie de textos de la madre Ana María Gómez Campos, la fundadora, para que se pudiera volver accesible al público en general. Es un libro que se llama El Pan Diario, que pertenece a una colección de diferentes fundadores y fundadoras de la familia La Cruz, y es un escrito para cada día, con variedad de temas. Entonces fue un trabajo de investigación, de recopilación y finalmente, bueno, de publicación. La autor es ella, pero yo soy el recopilador de esa información. ¿Cómo puede cambiarnos la vida? ¿Cómo puede ayudarnos este libro, El Pan Diario? ¿Cómo nos puede ayudar a ser felices y amar al Espíritu Santo? Yo creo que la fe que vivió Ana María Gómez Campos, como decía hace un momento en una de las preguntas, es una fe inteligente. ¿Qué entiendo por fe inteligente? Pues que cuenta con tres elementos. La parte intelectual, que también es importante, o sea, Dios está abierto a la ciencia. Segundo, la transformación interior, que produce esa espiritualidad, porque no solo es una cuestión de ideas. Y tercero, eso se desborda en impacto social, en obras concretas que los exalumnos y exalumnas van realizando en diferentes niveles de la sociedad. Entonces hay esta triple dimensión que se puede percibir en el libro y que ayuda a los retos que actualmente tenemos. ¿Este libro para quién está dirigido? ¿Quién lo puede leer? Realmente está dirigido para el público en general. No hay, digamos, una categoría específica, pero serviría como un primer abordaje y para personas que a lo mejor no lo puedan leer simplemente por sentarse tres horas diarias. Son pequeñas frases que te quitan que un minuto y permiten al cabo del año, o hay quien lo puede leer en seis meses, una percepción más completa. Pero es para el público en general. El texto tiene como fuente tres dimensiones también. Primero, viene de las cartas circulares que ella mandaba cuando fue superior a general entre 1924 y 1968. Viene también de una compilación de escritos pedagógicos que pueden servir a nivel escolar, familiar. Y el tercero, que es el más novedoso, se extrajeron de una serie de audios que ella dio en una de las múltiples conferencias en San Luis Potosí. Entonces son sus clases, son sus reflexiones. Entonces tenemos esas tres fuentes que configuraron el libro. Ahora, los temas son variados. Desde cuestiones familiares, cuestiones muy humanas, intelectuales, pero también de espiritualidad y de acción social, de compromiso por México y por los diferentes países donde nos escuchen. Pero ese es el origen del libro. ¿Qué comentarios has escuchado? ¿Qué sucede cuando lees el libro diariamente? ¿Qué pasa con tu alma, con tu mente? ¿Qué reacciones has podido detectar? A mí algo que me llamó la atención y en positivo es que muchas de las personas que se han comunicado conmigo de que lo compraron es gente joven. Por supuesto que las diferentes edades son importantes, no hay duda de eso. Pero a veces tenemos una, o algunas personas, porque yo tengo una percepción positiva de los jóvenes, hay quien cree que ya no les interesan las cosas trascendentes y es falso. Sí les interesa. Tan es así que a mí, lo digo, me impresionó, aunque claro que creo en ellos, porque yo todavía sigo siendo joven adulto, ¿no? Creo en ellos, pero me impresionó que fueron los primeros interesados. Lo que quiere decir que los contenidos profundos sí son interesantes. A lo mejor lo que nos falla es el cómo se los proponemos para que sea atractivo. Pasando a otro tema del centenario, ¿qué palabras tienes de felicitación y de agradecimiento para las hijas del Espíritu Santo? Bueno, lo primero es agradecerles, desde luego, toda la labor que han hecho, porque finalmente a mí me dejaron ser yo, obviamente en una mejor versión. Siempre han respetado mi forma de ser, mi personalidad, obviamente, siempre te inspiran a dar nuevos pasos, pero yo he crecido gracias al modelo educativo y a las oportunidades que me han dado. Yo creo que lo principal es eso, han sabido darme la libertad de ser yo, de tener una personalidad propia, alimentada, eso sí, por la fe y por la espiritualidad de la cruz. Pero que te dejen ser tú, creo que ese es el aporte principal que agradezco en este primer centenario. Para finalizar, ¿qué mensaje le das a esas madres que te educaron, te formaron? ¿Qué palabras les dedicas? Bueno, que cuentan con nosotros. Sí, ahorita en los eventos del centenario hemos podido ver a muchas personas, familias, alumnos, exalumnos. Lo segundo, pues que sigan adelante, viviendo el carisma que Félix de Jesús y Ana María Gómez les dejaron y que sigan apostando por la educación. Creo que eso es lo principal, que sigan apostando por formar personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!